La Policía Nacional en el desarrollo de los diferentes operativos de acompañamiento dispuestos para la garantía de seguridad y convivencia ciudadana durante el año 2021, en sinergia con las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, se resalta el buen comportamiento de los ciudadanos. No somos indiferentes a eso, el comando, la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde hay una reducción del menos 2% frente a su homicidio, especialmente en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Cantagaño y Cimití. Gracias a esas actividades desarrolladas articuladamente por las autoridades municipales, las fuerzas militares acantonadas en cada una de sus jurisdicciones, obviamente el apoyo incondicional de la Fiscalía General y, por supuesto, nosotros como Policía Nacional hemos desarrollado ciertas operaciones de impacto contra el homicidio. Se registró una reducción del homicidio en 2%, resaltando la reducción del delito en los municipios de Barranca Bermeja, Cantagaño, Puerto Berrío, Puerto Boyacá y Cimití. Donde nos dan unos resultados de 198 capturas por porte ilegal, armas de fuego, donde logramos también realizar una incautación muy buena de 272 armas de fuego, las cuales, pues, dejamos de permitir que esas armas nos circulen y nos cometan delitos. Igualmente, gracias a la captura que nosotros hacemos el día, esta jurisdicción de la captura, podemos decir que el 80% de los homicidios en Puerto Berrío han sido esclarecidos. La policía resalta que se realizaron 7.860 planes de control y un total de 2.500 campañas de prevención dirigidas a mitigar los diferentes delitos del impacto. Hemos bajado también el esclarecimiento de los homicidios en el municipio de Barranca Bermeja en un 76%. Tenemos una reducción de menos 21 casos de extorsión, muy importante esa cifra frente a las denuncias. De esto, hemos hecho 43 capturas por extorsión y 6 capturas por el delito de secuestro extorsivo. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad de denunciar a tiempo a través de los números 123 para atacar de raíz la delincuencia en el Matalena Medio. Gracias por ver el video.